¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos? Me encuentro muy bien y muy contenta de que ustedes estén hoy compartiendo conmigo en el día de hoy Mi nombre es de Cire Mercado para los que no me conocen Y te invito a que te suscribas a mi canal Si no estás suscrito aquí, de puntito en la suscripción Te deja la campanita para que Youtube te avise y te mando una notificación cada vez que yo suba un video Bueno, estoy, sé que los he tenido un poco abandonado, solamente un poquito abandonado Fue una semana nada más que no pude subirle el video, pero ya estoy de regreso Si bien que estoy mirando mucho para arriba es que he estado... Ahora estoy grabando con una cámara profesional, antes grababa con mi celular Y no se notaba muchas veces cuando miraba porque obviamente es casi al lado de la pantalla Pero ahora tengo que mirar un poco arriba es lo que me acostumbro Estoy dándole update a mi background, la vez rose gold Estoy grabando con cámara, ahora vamos a estar diferentes a ver como brega esto Cada vez mejorando más en la calidad para ustedes Que... Por ustedes que se hace esto porque sin ustedes yo no estuviera aquí Así comenzamos, como vieron en el título hoy les tengo una primera impresión más de esta esponjita que está aquí Pero si te interesa más sobre esta esponjita que yo pienso y de verdad sí funciona Y si promete lo que... Y si cumple lo que promete, siempre lo digo revés Si cumple lo que promete, quédate viendo este video Comenzamos, pero antes de comenzar quiero dejarles saber que tengo todas mis redes sociales en la descripción de este video Y donde también puedes conseguir esta esponjita que la puedes conseguir en Ulta y Girls in Target y en Warmer Bueno, Warmer la venden So también en su página original Esta esponjita es de Real Technique Y ellos me la enviaron para que yo les diera mi opinión So ahora yo les voy a estar diciendo mi opinión La cajita viene así, es bien cute La cajita es Rose Gold también, si no me equivoco Y me encanta todo Viene de la misma manera prácticamente de la esponjita De mayor a menor Y me gustó muchísimo La esponjita es en forma de diamante Como ustedes la pueden ver ahí Es en forma de diamante Es como que... Memoleado Pero en realidad es lo que simboliza Es como diamante brilloso Pero en realidad es como blanca Y color gris Y es sumamente blandita Es muy muy blandita Incluso antes de mojarla Es sumamente blandita Lo que crece es un poquito más No es tanta la diferencia Si, si expande para los lados Pero como de alto No crece mucho Pero es bien 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 blandita Entonces me pregunto yo Una esponja Para aplicar lo que es base En forma de diamante Será buena De verdad será útil Así que vamos a comenzar ahora A preparar nuestro rostro Yo me metí mi rostro Y el humectante que estuve utilizando Es este que está aquí Que es de... Lo envió lo que es la compañía de Influenster Y es Origines So, me encanta Huele a fruta Es natural Seca súper rápido Eso es lo que más buscamos So, ahora voy a estar utilizando Lo que es el primer Y es este primer nuevo De Tarte Es un primer que matifica Y tapa los poros So, modificante Esta para los poros Y ya dejé caer la... La paleta de Influenster So, vamos ahora a estar aplicándolo Concentrándolo En lo que es En nuestros poritos Y el resto En lo que es Nuestra frente Nuestra zona T La nariz La barbilla Pero lo concentramos Primero en los poritos So, ahora la base Que voy a estar utilizando Es esta de Stay Louder Es una de mis bases favoritas Es una de mis bases favoritas Hasta el momento Y no la he cambiado O sea, tengo varias favoritas Pero esta es como que La top de la top Entonces la voy a estar colocando Lo que es en una superficie plana Un poquito Porque es bien, bien pigmentada Y vamos a empezar a colocarla Esta, como vieron Como mencioné al principio Tiene lo que es Una forma de diamante So, se supone que esta área Más finita Sea para estas áreas aquí Alrededor Áreas que Pues necesito algo más pequeño Para difuminar la base Y esta área más anchita Pues para El resto de la cara Y también esta parte Que está aquí Dice que es como para Poner el polvito Ve que es como ancha Es ancha aquí Y se puede notar Que pues Puedes coger lo que es El polvo traslúcido Y colocarlo aquí So, vamos ahora a estar Aplicando la base Y voy a estar Seguir utilizando Lo que es la parte plana Ay que dolor En su sierla Esponja No se ustedes Pero a mí me da Ay Me da estrés Porque Tan linda que suena limpia ¿Verdad? Y vamos a pasar A colocar lo que es la base Y le voy a dar Un poquito de suma A la cámara Para que puedan apreciar mejor So, ahora vamos a estar A aplicando A toquecitos Y le voy diciendo Durante el día Lo voy haciendo Siento Me siento súper suavecita No siento que me está Maltratando la cara Para nada Y me gusta muchísimo Como se está sintiendo Y me gusta muchísimo Como está difuminando La base Me gusta mucho Vamos a colocar más La voy a colocar directamente La esponjita Creo que se me hace más fácil Y me gusta Obviamente yo le di Las instrucciones De cómo se usa La esponjita Para ustedes Obviamente Maneja la esponjita Como se la haga más fácil Pero si tiene Sus esquinitas Para las áreas más pequeñas Como esta So, yo ahora Estoy Haciendo Lo que es La mitad de la cara Primero La mitad de la cara Primero Y luego La otra mitad Wow Me encantó Como se difuminó Me la aplicó Súper 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 Rápido Ustedes pueden notar ahí Me la aplicó Súper Súper Rápido Y Me gustó muchísimo Me gustó Muchas veces Muchas veces Y Últimamente Yo he estado Aplicándome La base Con brocha Pero Esto como que Me cambió De nuevo Las ganas De usar brocha Wow Wow Pero ahora Vamos a estar Aplicándola En el otro lado So Voy a poner Toquecitos Para distribuirla Y luego Voy a estar Me gusta Cómo se está Viendo De ella Wow Difuminó Muy muy bien Y lo sentí Que lo hizo Súper 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 Rápido Wow Me encanta Ya de primera Me encantó La brochita Me encantó La textura Me encantó Cómo me la Aplicó No me dejó Marcas La piel Licecita Distribuye Muy bien La base Yo estaba Luka Por probar Esto Esta esponjita Pero tengo Tengo como Cuatro esponjas Un brocha Y uno como que Dicen Más Pero en realidad He escuchado Maravillas De esta esponja Y se me dio React Me sorprendió Me sorprendió Me la envió Y aquí estoy Encantada Con ella Ahora voy a estar Colocándome Lo que es El corrector Y el corrector Que voy a estar Utilizando Es este De Tarte En el tono Light Sand Si es un poquito Lo diría yo Bastante blanco Para mi Pero Me gusta Y lo que hago Es utilizar Bien poco Porque la pigmentación Es Ridícula De buena Súper Pigmentada Ahora vamos a estar Difuminando Lo que es El Corrector Y vamos a estar Haciéndolo Con esta parte Más Fino ¿Verdad? 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 Quedó bastante bien Cada vez estoy sellando mi rostro con este polvo no filter de NYX Que es uno de mis favoritos, es así como el de MAC Que es como de una textura como natural La brocha que estuve utilizando es de Morphe y es la M401 Y me llegó en la suscripción de Morphe Me Si te interesa tengo la información en la descripción de este video Ok, chaubecita Tiene ese aspecto finito en la orilla So, cabe perfectamente por estas áreas que a veces uno queremos tapar O aplicar algún producto So, ahora voy a estar utilizando Voy a contornarme con el bronzer y topaz de Color Pop De la colaboración que hicieron con Alexis So, ahora sí Ahora voy a estar utilizando una brochita así ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a estar haciendo el contorno Y lo voy a estar utilizando con una brochita también de Morphe Y es la M412 También me llegó en esa suscripción ¡Gracias! 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 Y ahora voy a estar utilizando este blush que es de NYX si el tono es Mauvemi es uno de mis favoritos o el más que utilizo y ahora de iluminador voy a estar utilizando el King Tooth de Jeffree Star que es un color súper bello es uno de los favoritos de muchas y vamos a estar utilizándolo de iluminador, esto ni lo voy ni lo voy a humedecer esto es wow ya ustedes vieron y perdonen la brochita que estoy utilizando de Morphe también la M521 también me llegó la suscripción y es la que últimamente estoy utilizando para aplicarme lo que es iluminador porque estoy en love lo pone y es como que es tan suavecito y lo difumina tan brutal de bien que me encanta miren esto un poco en la nariz yo digo un poco pero ustedes se ponen lo que les guste vi ese beso el maquilleje no tiene reglas tiene instrucciones pero no son obligadas usted usa lo que quieras como la haga sentir feliz vamos a creo que mi cara se ve bastante jugosita así que vamos a meterle brilloteo por todos los ratos y así es que se va quedando y se va viendo el maquillaje a mi me está encantando entonces el labial que el labial que voy a estar utilizando es este que me envió a Bonnie Cosmetics a Bonnie Cosmetics creo que se dice a Bonnie es un color súper bonito miren ese color es como un color es como un color mostaza el nombre es Frenchy y si tiene su espejito y todo aquí es bien chic me encanta y un color no tan peculiar o sea es peculiar miren ese color que no se ve espectacular mi reseña completa y terminándola y cerrándola de esta esponjita es que es una maravilla no se dejen engañar por su forma que maybe mucha gente dice pero como tú vas a aplicar una base con esto de esta manera de esta forma pues fíjate así me difuminó muy bien la base corrigió y entró en las áreas que a veces es bien dificultoso entrar como es aquí con esta parte de aquí abajo y obviamente sellé con brocha pero en esta parte para si vas a sellar con polvo translúcido hacerlo también así que estoy súper en love estoy súper encantada enamorada me encantó volvería a comprar otra volvería a comprar otra de un 1 al 10 yo le daría como un 9 porque un 9 lo único detalle que no me gustó y no es que no me gustó y que lo encuentre que es una dificultad es que esta puntita a la hora de aplicarla que como que hacía como que y yo la haría como que un poquito más gruesa o más reforzada pero no es un impedimento es como no sé no ni siquiera vamos a darle de chocolate porque en realidad esto es una estupidez lo que yo hablo de aquí es una estupidez pero usted lo vea durante el video cuando estoy lo que es aplicando el corrector usted lo va a notar y nada hasta aquí esta reseña del día de hoy no sé cuánto se tardó este video como lo puedo editar recuerda que estoy grabando con cámara nueva no estoy grabando ya con celular la calidad es diferente voy a seguir editando mi teléfono porque esta cámara tiene wifi puedo pasar los videos al teléfono vamos a ver cómo ahora me funciona eso y nada recuerda mis redes sociales están en la descripción de este video cualquier duda o pregunta dejame en comentarios me puedes conseguir por snapchat facebook instagram por todas las redes me puedes conseguir así que nos vemos en un próximo video y gracias por tu hermoso apoyo y bienvenida a toda esa gente que se estaba suscribiendo hace poco porque de momento como que estuve una semana sin hacer video como quien dice pero esa semana fue a fuego y mucha gente uniéndose y estoy súper contenta por eso así que los amo los adoro y nos vemos en un próximo video bendiciones bye bye